¿Cómo sabía esta historia, mi abuelo, si nunca ha leído? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la transmisión oral se empezó a hacer de persona a persona y de generación en generación. Así fue Sion. Sion. Entonces, una vez esa experiencia vivida, yo lo tengo y quiero dar a conocer a mis amigos del Perú, para que cuando lleguen a casa empiecen a contar toda esta información a los que están en casa y así no se pierda esta tradición oral. ¿Ya? Entonces, siéntanse, tengan gusto, les den la bienvenida a la ciudad de Cusco. Esperemos que toda la actividad de visita guiada salga de vuestro agrado. Simplemente yo trataré de hacer la explicación lo más didácticamente posible para que todo este trabajo y la información sea de vuestro agrado. Dígame, señorita. Muy buena pregunta. Así me gusta que haya personas que intervengan. Las personas que van a tener mayor intervención en toda la explicación que voy a dar, ¿qué les parece? Les voy a dar un premio sorpresa. ¿Estamos de acuerdo? Personas que no van a intervenir, probablemente lo sacrifiquemos, pero en Sacsayhuaman. Necesitamos hacer un sacrificio para que nos vaya un buen día, ¿lo creen? Bien. Sacsayhuaman, amigos, según cuentan los cronistas, empezó más o menos entre el año 1400 a, vamos a decir, unos cuantos años, digamos, antes que los españoles cieguen. La verdad, nosotros no podemos hacer un cálculo exacto de una determinada época, difícilmente. Pero se empezó a utilizar el carbono 14 justo para ese fin. Pero muchos de los productos que se supone encontraron, empezaron pues ya a dejarla ya cuando los españoles estaban acá, o unos cuantos años atrás. Y cuando los investigadores empiezan a poner la data inca, dicen que los incas empezaron en el año 1100 o 1200 después de Cristo. A la llegada de los españoles en el año 1532, si hacemos cálculos matemáticos, solo son 300 años. Entonces, por eso decía yo, todos los investigadores dicen que los incas tuvieron un apogeo solo de 300 años. ¿Será cierto eso? ¿En 300 años se habrá podido hacer todo ese trabajo que básicamente lo vamos a ver hoy día en el Cusco o en toda la expansión? Para mí, amigos, es imposible, es difícil hacerla. 300 años, pues con los juiciosos que se ve que eran, porque si no, no era. Hasta así, pues no sería raro, pues él, y él dice que no. Tengo que hablar quechua para revalorar este idioma, porque si no hay un conductor quechua hablante, yo lo hago bajar y nosotros manejamos el carro. Y lo saqué ya. Estamos subiendo a Tambo Machay. 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 Como compañero de viaje. Tambo Machay. Gracias.